La otra vez que he tocado un programa paternal, termino de bajar de cantar el tango de Rupo Miga, ¿no? Bajo un hombre de 80 años más o menos, vine re emocionado, lagrimeando el tipo que yo había cantado Pasionar, y el autor de Pasionar iba a ser, era socio de Sido. El tipo enloquecido que tengo, yo, más todavía, ¿no? Así que, bueno. No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás, nunca entender, lo que es amar y enloquecer. La vieja que quema, los besos que embriagan, y que te enturan mi razón. Sé que el día se arde, y que me encierne el pecho de pasión. Estás grabando en mí, te siento en el latín, abrazado de mi piel. Y el cabo en pasión, es la audiencia, quiero ver en tu brazo morir. Tengo miedo de pensar en tu brazo morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he estado la bruta, porque me hable de sangrar, sin cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me he estado en tu brazo morir. Sin embargo, me he dormido, porque a la sangre te llevo. Y en cada instante, me río amante, quiero en tus brazos morir. Estás grabando en mí, te siento en el latín, abrazado de mi piel. Y el día de impasional, que en blanco de ansiedad, quiero ver en tu brazo morir. ¿Qué tendrás en tu mirada que en cuanto a mí tus ojos me dan amor? Siento arder en mi interior una bolacha de amor Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancarte del pecho de él Te quiero siempre así, estás que grabar en mí como un puño en la calle Me adoro cuando estás y te amo mucho más cuando eres tan rico de mí Ay, que tengo miedo de perderte, ay, de pensar que me perdé Y estás grabando a mí, te siento dentro de mí, abarazado de mi piel Y a nunca y más final, temblando de mi piel, que lo eres tú eres tan feliz Te quiero siempre así, estás grabando a mí, abarazado de mi piel ¡Abrazado de mi piel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!